Llevo tu luz No envidio al vuelo ni el nido al turpial Soy como el viento en la miel Siento el Caribe como a una mujer Soy así que voy a ser Soy desierto, selva, nieve y volcán Y al andar dejo mi estela Del rumor del piano en una canción Que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Corazón, fuego y escuela Con la piel costada como una flor De Venezuela Con tu paisaje y mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos al atardecer Me hará más corto el camino Entre tus playas quedó mi niñez Vendida al viento y al sol Y esa nostalgia que sube a mi voz sin querer Se hizo canción De los montes quiero la inmensidad Y del río la pared Y de ti nos dijo que sembrarán nuevas estrellas Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis penas Enterrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela Y si un día tengo que naufragar Y el tifón rompe mis penas Y encerrar mi cuerpo cerca del mar En Venezuela En Venezuela En Venezuela ¡Gracias!